La castración es el proceso generalmente quirúrgico que se emplea para la esterilización de los animales, es decir, para que dejen de tener la función de reproducirse. Es sumamente importante, tiene una implicancia muy grande en todo lo que es tenencia responsable, sabiendo que hay muchísimos animales lamentablemente a la deriva y a veces pasa de que uno, por más de que los cuide muchísimo, no sabés cómo va a terminar esa camada de cachorros y además es enorme, enorme la proyección de cachorros que se produce a partir de una sola camada. Y además tiene muchísimas implicancias en la parte de salud. Se conoce bien, aparte de que en las perritas hembras y en las gatas también, hay mucha incidencia de tumores mamarios cuando son grandes y esto reduce prácticamente al 0% si la castración es prepuber, es decir, de que si las hormonas no llegan a tocar nunca las líneas mamarias. También están las infecciones uterinas, opiómetras, las pseudogestaciones, que mucha gente le suele decir los embarazos psicológicos. Bueno, todas esas enfermedades tienen una base fisiológica muy importante, que es básicamente la presencia de ovarios. Las perritas básicamente tienen muchos problemas cuando están enteras. En las gatas es un poco menor el tema, pero bueno, también el tema de las gatas es que al ser poliésticas, es decir, que siempre están ciclando una vez que hay muchas horas de luz, también es una cuestión de convivencia con ellos. Es complicado vivir con un animal que está todo el tiempo en celo porque quieren salir. Y en el caso de los machos, los riesgos de salud son un poco menores y normalmente se presentan más cuando son grandes, pero el tema es, y están ligados puntualmente a la prostatitis benigna, que es inflamación de la glándula de la próstata, pero en ese caso no es lo mismo castrar un animal cuando tiene 4 años, que es una edad donde pueden metabolizar la anestesia de una manera diferente, que hacerlo cuando tienen 10, 12 años que se presenta la enfermedad en sí. Bueno, en hembras lo que más se está usando es la flancotomía, que se hace una incisión, es decir, básicamente un corte muy chiquitito, de unos 3 centímetros en el lado derecho, y lo que se hace es, a través de ese abordaje, encontrar directamente, uno va directamente cuando vos abrís las 3 capas musculares, primero la piel y las 3 capas musculares, automáticamente ingresás y encontrás el ovario derecho. Ese ovario derecho lo que te permite es continuar por el cuello uterino hasta la bifurcación del útero y ahí es donde uno busca el otro cuernito y encontrás ahí entonces el ovario izquierdo, por ende lo que primero se hace es sacar normalmente el ovario izquierdo y después el derecho. Lo que más se está usando ahora básicamente es esa cirugía que se llama ovariectomía, por empezar, porque es una incisión mucho más chica que la que uno tendría que hacer para extraer útero y por otro lado que al ser en un flanco, es decir, que es al ser al lateral del animal, no tenés tantos problemas si se llega a abrir un punto, como por ejemplo una ventración por el peso básicamente de todo lo que es el abdomen, de todo el intestino, de todo lo que son las vísceras. Y en los machos la cirugía es más chica todavía, se hace una incisión de unos 1 centímetro y medio o 2, se hace, hay muchas técnicas quirúrgicas, pero la que más se usa es la prescrotal, se llama, que por encima del escroto se hace una sola incisión y lo que se hace es ahí se vacían las dos bolsas testiculares. El cuidado principal que hay que tener es el tema de que no se saquen los puntos, por ende todos los animalitos que se castran es súper importante ponerle collar y sabelino. Nos estresa un montón, la realidad es que no les gusta, les cuesta comer, les cuesta ubicarse espacialmente, porque la realidad es que les altera todos los sentidos y les cuesta mucho la parte de escuchar, imagínense que escuchan todo amplificado. Pero es sumamente necesario, la mayoría de los animales que se castran son jóvenes y la realidad es que normalmente a los 7 días se pueden retirar el famoso cono o collar isabelino y con eso se sacan los puntos y ahí se termina el tema de los cuidados posquirúrgicos. En realidad no es que se produce menor actividad, sí lo que es cierto es que si vos hasta el momento tenías un animalito que no le medías la cantidad de comida, lo más probable es que después de la castración engorde. Si uno le da la ración que le tiene que dar con el ejercicio normal que tiene que dar, no tienen por qué engordar, la realidad es solamente eso, medir. Si uno sabe de que quizás es un animalito que está acostumbrado a tres paseos diarios y uno se va un mes de vacaciones, bueno, lo que hay que hacer es adecuar la ración a ese nivel de actividad, pero en realidad la castración per se no indica de que ellos tengan que aumentar de peso. Hay un cambio de carácter, pero hay que entender que también el carácter viene codificado un 50% por la genética, entonces en realidad la castración lo que te puede llegar a reducir, por ejemplo en caso de los machos es la agresividad entre perros, es decir, de que ya hay un tema menos de pelea y en el caso de las hembras no hay prácticamente variación. Ahora, si uno lo que quiere es lograr, o sea, uno lo que usa la castración solamente con el objetivo de bajar la agresividad va a cambiar un porcentaje, pero la realidad es que si el animal ya de por sí genéticamente tiene algunos rasgos de agresivo, no varía tanto. Con la castración en machos no cambia radicalmente el carácter, si es un perro que, o sea, a lo que uno le preocupa es que el perro, no sé, no vaya a ladrar detrás de la reja, el perro va a seguir ladrando detrás de la reja, va a seguir siendo macho, lo que va a cambiar es que, primero, al no sentir el estímulo de la reproducción, no se va a escapar, no lo van a atropellar, no se va a pelear, pero básicamente la esencia del perro siempre, o sea, de tu perro siempre va a ser la misma, no se pierde ningún rasgo importante, sí es cierto que baja mucho la conducta de marcados, es decir, que levantan menos la patita, porque bueno, cuando los machos están enteros no hacen pis solamente para vaciar la vejiga, sino para dejar su impronta dolor y eso baja muchísimo con la castración, así que eso es uno de los beneficios, por así decírselo, pero en realidad no tiene ninguna contraindicación en cuanto al carácter, por lo contrario, generalmente se suele usar por el hecho de que son mucho más dóciles y reducen muchísimo las peleas cuando están castrados. La realidad es que los métodos anticonceptivos están completamente contraindicados, tienen muchísimos efectos secundarios, de hecho hay en países donde no se venden las drogas que se venden en Argentina y también tenés los abortígenos, que también tienen muchísimos efectos secundarios. Nosotros particularmente, y la mayoría de los veterinarios preferimos castrar inclusive con preñeces chicas de menos de 10 días antes de usar anticonceptivos o abortígenos porque tienen muchísimas implicancias a futuro en la salud, si vayas a castrar o no vayas a castrar, son dosis muy grandes de hormonas, por ende no están recomendados bajo ningún punto. Los riesgos quirúrgicos tienen que ver, sobre todo, con qué momento del estro, o sea, en caso de las perras, en qué momento del ciclo vos la estás operando, obviamente que más cerca del celo, más cantidad de estrógenos, más cantidad de riesgos y sangrados en la cirugía y tienen que ver también con todo exactamente lo mismo que en nosotros, el hecho del sobrepeso, el hecho de las enfermedades cardiovasculares, por eso es muy importante evaluar en qué momento se hace la castración, si uno hace una castración en un animal relativamente joven de dos años que está bien de peso, que es un animal bien cuidado, normalmente las castraciones, o sea, digamos, los riesgos son muy bajos, incrementan con el paso de los años, con el sobrepeso, con las enfermedades, entonces lo que uno muchas veces hace cuando son animales más grandes es igual que en humanos un prequirúrgico, que básicamente lo que mide es cómo están tanto la parte sanguínea como cómo está el hígado y el riñón, que son los dos órganos principales que van a metabolizar, es decir, que van a desactivar esa anestesia una vez que ingresen en el cuerpo de ellos. Sí, no es un método natural, porque bueno, básicamente nosotros estamos poniendo, cambiando la fisiología de ellos, pero la realidad es que NOA tiene prácticamente contraindicaciones, durante un montón de años se trató de ver el tema de si alteraba el desarrollo, solamente, por ejemplo, en el caso de los gatos machos se espera un tiempo prudencial entre 8 y 10 meses para castrarlos porque la misma hormona que genera la reproducción es la misma que también tiene que ver con el crecimiento y desarrollo de los órganos urinarios, entonces en el único caso que conviene esperar un poquitito es en el caso de los machos, pero en general, o sea, si bien no es algo que no sea, o sea, si bien no es algo natural, no es algo que tenga contraindicaciones en lo absoluto, en tanto en cuanto lo haga un profesional que evalúe bien su paciente. La castración es un proceso que es completamente irreversible, no hay forma una vez que uno extrae los ovarios de una perra que vuelvan a recuperar su capacidad reproductiva y exactamente lo mismo en los machos que lo que se extrae básicamente son los testículos, o sea, el contenido básicamente de escrotal, así que es un proceso que es completamente irreversible y es importante tenerlo en cuenta, pero no conlleva riesgos de salud mayores. Hay un porcentaje muy mínimo de perras que cuando son grandes tienen un poco de incontinencia urinaria, eso se trata en su momento con estrógenos y pasa, es un cuadro que suele pasar, pero es muy mínimo el número y es muy mínimo igual el mal en sí contra todas las grandes ventajas que tiene tener a nuestra mascota castrada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.